Yo sé que te voy a aceptar, pero creo que no me pusimos atrás Pero imagínate que aún lo ocurre vos Te voy a desablarme por lo que quieras Tu lucha y la razón que el tiempo se cuida Yo creo que está en la mente y no es la que tengo alquera Te voy a tratar de ver, te voy a tratar de ver, te voy a tratar de ver Te voy a tratar de ver, te voy a tratar de ver